Bueno, pues enhorabuena y a liarla en el vestuario. Hasta luego. Bueno, pues sigue esa celebración. No se separa de la afición. Mira, perdona Manu, antes hablabas con Sergio Mora y es el reflejo de lo que es este equipo. El trabajo de los fisios, de los médicos, del psicólogo, de toda la directiva, de los utilleros, del cuidador del campo. Todos han hecho posible que este equipo esté donde esté y ellos han hecho posible, entre otras cosas que Sergio Mora haya podido llegar a jugar hoy, aunque no al 100%. Pero es el reflejo un poco de la labor de equipo. Pues está aquí Fernando Zambrano. Déjale que hable un poquito, Manu, porque la emoción le tiene roto, de verdad. Sí, efectivamente. Es que estoy muy emocionado, ¿no? Otro equipo de Madrid en segunda división A y la gente que está aquí, todos los jugadores, lo que han pasado durante... Y lo que ha sido el partido. Efectivamente, durante... Bueno, esto ya se olvida, ¿no? Una vez que ya pasan cuatro o cinco días se olvida cómo se ha desarrollado el partido. Pero el mérito que han tenido durante toda la temporada ha sido exquisito, extraordinario. Y bueno, lo comentaba el otro día, ¿no? Con Anquela. Y efectivamente dice que veía un equipo muy comprometido, que cuando él tenía las horas bajas, sus jugadores inclusive le decían... Mister, arriba, que esto lo solucionamos nosotros, como lo han hecho hoy en el segundo tiempo, ¿no? Efectivamente hemos visto en la primera parte un equipo bastante hundido, que estaba fuera de sitio y demás, y que estaba negado en el tiro. Pero luego la segunda parte, la capacidad de reacción y cómo ha sabido reaccionar simplemente la mano de Anquela se ha visto en esta segunda parte. Impresionante, ¿no? Ha visto, bueno, igualar el partido, se ha podido poner por delante con el penalti, luego cómo ha sido el último gol. Y bueno, ver a los jugadores pasar por las cámaras con Manu es extraordinario. Están todos los jugadores del Alcorcón, han vuelto al vestuario, se están duchando absolutamente todos. En una esquina hay alguien muy importante en este equipo. Vamos a ver si mientras vemos esa alegría podemos charlar con él, el Guber, es el psicólogo. Antes le he querido preguntar antes de que acabara el partido. Anda, que no hubieras tenido trabajo si no se marca ese gol, ¿eh? Yo creo que el triunfo de los muchachos, los partidos hay que ganarlos hasta el último minuto, así que hay que disfrutarlo. La gente se ha preparado un tiempo del año y hay que disfrutarlo. Realmente es un equipo que me ha dado muchas alegrías y que esto siga delante. Enhorabuena también por tu trabajo. Vamos a seguir la fiesta. A vosotros. Tienes mucha gente. Vamos a seguir la fiesta. Vamos a intentar algo. Y es que, vamos a ver si me oyen. A ver, estamos en directo en Telemadrid. Esa es la cámara. Hay que gritar campeones y a segunda. Lo tenéis que hacer porque la gente os está viendo. ¡Vamos a seguir la fiesta. Estamos en segunda. ¡Que una puta ve! ¡Estamos en segunda! ¡Que una puta ve! ¡No, no, 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 no! ¡Que una puta ve! ¡Ese es el reflejo de lo que se está viviendo! Eso es lo que se está viviendo. Manu, también otra. Fíjate, este equipo tan modesto y el presidente tan humilde. No le hemos visto todavía aparecer. Si otro presidente estaría volando por los aires. De la alegría y demás. Manu, impresionante también. Manu, estar...